bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramíguez vamos a comenzar desde ya con las amigas y con los amigos del signo de capricornio vamos a ver capricorniana capricorniano que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy amiga y amigo del signo de capricornio hoy vamos a hablar de la parte positiva hoy vamos a hablar a través de las cartas del tarot de la parte negativa vamos a hablar del futuro del presente del pasado vamos a hacer una consulta completa para las amigas y para los amigos del signo de capricornio así que no te pierdas ningún detalle recuerda capricorniana capricorniano que en este programa trabajamos con las cartas del tarot con la numerología y con la astrología así que para mí es un placer poder comenzar con ustedes pero antes de comenzar recordándoles que si quieren hacerte una protección espiritual si quieren hacer un curso un taller si quieren hacerte una consulta personalizada si tienes algunas dudas en lo emocional en lo espiritual en lo familiar si estás atravesando por algún conflicto y tú sientes que yo te puedo ayudar yo quiero que usted amiga y amigo del signo de capricornio me escriba a mi número de contacto pero quiero que me escriba para una consulta personalizada quiero recordarte que mis consultas tienen un valor tienen un precio ok así que no te lo pierdas una consulta personalizada a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 amigas y amigos del signo de capricornio si quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas te recomiendo que me sigas a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez con el permiso de ellos todopoderoso con el permiso de jesús mar y josé con el permiso de las tres divinas personas en esta hora y en este sagrado momento llama a tu cuadro guía espiritual a tus ángeles hasta arcángeles y serafines a tus ancestros para que cubran con tu manto para que te cubran de toda brujería de toda hechicería de todo maleficio de todo artificio todo encantamiento maligno de toda maldad de toda la vida toda tristeza de toda ansiedad que dios te proteja hoy mañana y siempre amiga y amigos del signo de capricornio comenzamos a de oro en las de oro habla de mudanza siete de bastos tienes un pensamiento a nivel familiar y tienes una preocupación a nivel familiar la carta de la muerte extrañas profundamente la pérdida de un ser querido extrañas a alguien sientes que alguien se fue de tu vida sientes que alguien se apartó de tu camino amiga y amigo del signo de capricornio y sientes a veces como ansiedad como tristeza y como soledad también la carta de la muerte dice que tú estás compartiendo en este momento con un familiar que está pasando por una enfermedad bastante difícil aquí nace la artritis aquí nace el cáncer aquí nace de pop aquí nacen los pulmones aquí nacen los riñones y dice la carta capricornio a capricornio no quiere tu familia en este momento se le está acelerando la enfermedad así que la carta de la muerte dice prepárate porque en cualquier momento te vas a enterar de la pérdida de un familiar de alguien cercano porque ya la salud se le está como ahora con el 5 de bastos el 10 de bastos la carta del colgado recuerda capricorniana capricorniano que una de las cosas que te hacen notar y hacen la diferencia ti en ti son tus hábitos de disciplina organización trabajo y que siempre tratas de cumplir tus promesas así que usted amiga y amigo del signo de capricornio siempre completos promesas porque un capricorniano una capricorniana siempre surge siempre evoluciona siempre sale adelante en la mayoría de los casos porque ustedes son sumamente organizados disciplinados trabajadores y les gusta cumplir sus promesas así que sigue adelante capricorniana capricorniano porque veo un gran crecimiento veo algo que tiene que ver con opciones laborales oportunidades laborales veo que se te van a acercar nuevas oportunidades laborales tú no le tienes miedo capricorniana capricorniano a nada tú eres capaz de que te dicen vamos a hacer este trabajo tú dices vamos a hacerlo tú siempre estás ahí pues como a la expectativa de qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y tú le pones el máximo esfuerzo la carta del 6 de copa la carta del 2 de espada ten mucho cuidado porque viene separación viene de ruptura te vas a apartar y te vas a separar de alguien sabes que el 2 de espada dice que tú le tienes que tú no te la llevas bien con alguien de tu familia yo no sé si es con tu suegra con tu yerna yo no sé si es con tu pareja pero aquí habla una separación una ruptura y un problema y me parece que el 6 de copa ya lo viene hablando ya lo vienes meditando la carta del caballo de oro el caballo de oro habla de que cualquier momento vas a hacer un viaje al extranjero la carta de la emperatriz aquí habla de que vas a montar una empresa un negocio la carta de la emperatriz vas a arreglar los documentos unos papeles que tienes vencido la carta de la emperatriz dice prepárate porque en cualquier momento te van a acelerar un cambio que estás esperando la carta del 4 de basto habla todo lo que tiene que ver con el tema de la casa la organización la limpieza la carta del 4 de basto vas a tener que discutir un poco vas a tener una pequeña discusión porque sientes que vives con un grupo de personas y que ellos son demasiado desorganizado y que a veces tú tienes como que molestarte como para que ellos pongan las cosas en su lugar la carta de la reina de oro hay una persona que tú vas a llamar por teléfono para que te ayuda a resolver un problema o una situación en un sitio donde él o ella tiene contactos es como que usted fuera a pagar usted tiene un problema con la luz o tiene un problema con el teléfono o tiene un problema con el gas o tiene un problema legal y usted va a llamar a alguien que usted conoce un amigo que conoce al juez al fiscal o a la o conocer en la compañía donde usted va a presentarse o listo la o el sitio donde tendré que presentarte para que te preste una ayuda por ejemplo vas por una notaría o vas por registro y esta persona te va a ayudar con el tema de los documentos los papeles vas a una alcaldía una gobernación y esta persona te va a indicar qué debes hacer cuál es el procedimiento si esta persona te va a colaborar la carta del 4 de oro que me parece que es una carta espectacular habla de algunos arreglos dentro de la casa me parece que vas a si tú preguntar algo capricorniano porque el 4 de oro habla como que tú quieres cambiar el colchón quieres cambiar las almohadas quieres cambiar las sábanas quieres cambiarlas las cortinas de la casa quiere mandar a tapizar los muebles y quiere mandar a hacer los arreglos dentro de la casa quieres comprar unas unos asientos unas sillas de esas para la parte de la cocina o sea hay unos arreglos y unas compras que están pendientes el 4 de copa te van a invitar a una fiesta a una reunión yo siento capricorniana capricorniano que tú a veces le buscas mucho significado al concepto de la vida o sea a veces estás como buscándole significado a veces sientes como que no sabes últimamente como que te has estado haciendo muchas preguntas a nivel de la vida que va a pasar con esto tú no te ha pasado capricornio que has estado pensando mucho en el tema de la enfermedad de la vejez de la muerte el 10 de copa no te preocupes por cosas que tú no sabes si realmente van a pasar porque esta carta dice que a veces te pones a pensar y no quisieras que tus hijos te abandonaran y te dejarán solo te dejarán solo este no quieres que te abandone o no quieres enfermarte es más tú le has pedido capricornio mucho a dios tú le has dicho dios mío si yo me tengo que morir que me dio un infarto yo no quiero sufrir yo quiero morir así de un infarto y ya que yo esté durmiendo y no me despierto y eso se lo has pedido mucho a dios y dios te escucha y por eso yo te hablo y te digo este mensaje porque dios te escucha la carta del 8 de basto con la carta del 6 de oro el 8 de basto dice que alguien de la familia te va a pedir un dinero prestado la carta de la sota de espada evita cualquier tipo de disgusto o problemas con una hija o con un hijo y todo por causa de un dinero sabes que tienes una hija o un hijo que solamente te busca cuando necesita dinero y además te va a pedir un dinero prestado o te va a pedir una ayuda económica y se va a molestar mucho porque usted no se lo puede dar la carta de la justicia con quien viene acompañado con el 9 de oro dice que te van a llegar unos documentos y unos papeles vas a tener que cancelar unos documentos unos papeles vas a tener que cancelar algunas deudas que tienes por ahí pendiente la carta de la justicia con el 9 de oro tú tienes empeñada una cadena una esclava este o piensas empeñar algo para conseguir un dinero para para cumplir con una obligación que tienes pendiente capricornio capricornio tu número de la suerte para el día de hoy mira 50 21 50 21 ay capricorniana capricorniano capricornio me gusta capricornio porque capricornio a veces prefiere hacer las cosas capricornio tú tienes una capacidad que tú dices para que yo voy a pagar por eso si yo lo puedo hacer esa es una de las cosas pero a veces capricornio hay cosas que tienes que pagar hay cosas que tienes que mandar a hacer no puedes intentar hacerlo todo porque a veces puedes presentar el problema pero capricornio a la capricornio a los 50 21 nos vemos mañana que dios te bendiga que pase buenas tardes